y nos queda solamente colocar el canasto con el granasto se ha colocado un escaldo y todo termina de esta así que colocamos el canasto bien para prender acá en el porta farol y acá en la varilla vamos a poner acá primero el porta farol lo hacemos pasar vamos a poner así un tornillo con una arandela grande vamos a ponerlo vamos a ponerlo así fue el que me vamos a puse después lleva esta chapita para que agarre abajo la varilla y arriba le vamos a poner los mismos tornillos entonces esto se nos hace vamos a colocar uno primero nos ajusta uno después le enganchamos la varilla así es como vamos la varilla enganchando primero ponemos el otro tornillo el otro tornillo Vamos a ver, esta muy grabadita, esta muy bien, así nos va a quedar muy abajo y nos va a tocar el guarabazo. Centramos bien la biblia, bien centrado y ajustamos. Ahora ajustamos la biblia, pero me queda bien tiros. Ahora les voy a mostrar como queda, bien de cerca, queda la grandera y abajo nos queda así, siempre tengo que buscar que los tornillos no toquen el guarabarra acá, porque pone un poquito de peso y se va, no va a tocar y queda bien firme. Entonces la varilla queda en el medio, bien, lo mismo acá atrás, ahí queda bien el tornillo, en el porta farol, así tiene que entrar el canasto, adentro el porta farol, adentro, entonces queda bien firme. La varilla si es necesario, por ahí se la puede doblar un poquito, si es muy larga, entonces siempre buscamos que el canasto no quede bien derecho, no quede muy arriba, muy abajo. Cualquier cosa me preguntan, bajo video se la voy a responder, si alguno quiere la bici se la mando, me consulta nomás y le paso un link y se las envío donde sea. Gracias. Gracias. Gracias.